Y así se presenta Jory en la Academia Bicentenario Ingrata, no me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que no te creo nada Ingrata, que no ves que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata, no me digas que me adoras Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que me dice ¿Por qué te acuerdas de mi cariño? Por eso ahora me voy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir No vengas para pedirme que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí Te pido que no mereces si no es para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió Ingrata, no me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que no te creo nada Ingrata, que no te estoy sufriendo Por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas, tu despecias, mis palabras y mis besos Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata, aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de estos días, de las noches tan oscuras Nunca más podrás borrarme Y aunque te diste, voy a la noche de ti Voy a estar contigo en tu poder Así se presenta Johnny con Ingrata